Las placas tectónicas o litosféricas son los bloques o fragmentos en los que está dividida la litósfera, que se desplazan arrastrados por el manto terrestre. Estas placas se han formado a partir del manto y reintegrado al mismo en un proceso constante desde los últimos 3.000 millones de años. La litósfera presenta varias docenas de placas tectónicas de diversa magnitud, y ocho de las más grandes son la euroasiática, africana, australiana, norteamericana, sudamericana, Nazca, pacífica y antártica. Estas placas se desplazan gracias a la dinámica del manto y la litósfera, por las corrientes de convección que genera el flujo térmico. La tensión del flujo del manto arrastra a la corteza rígida, la cual se resquebraja y separa formando las placas. Cuando las placas oceánicas se separan, emerge el magma, basalto fundido a la superficie, y se forma un nuevo fondo oceánico. Tipos de placas tectónicas Las placas tectónicas son fundamentalmente de dos tipos, las oceánicas y las continentales, generándose por lo tanto tres posibilidades de límites convergentes entre las placas. Estos son convergencia de placa continental contra una oceánica. Una oceánica contra otra oceánica y una continental contra otra continental. Placas oceánicas Están formadas por corteza oceánica, más densa que la corteza continental, y está constituida por silicatos de hierro y magnesio, rocas máficas. La corteza de estas placas es de menor espesor, 7 kilómetros en promedio, respecto a la corteza continental, y está siempre cubierta por aguas marinas. Placas continentales La corteza continental está formada por silicato sodio, potasio y aluminio, rocas félsicas. Siendo de menor densidad que la corteza oceánica, es una placa con corteza más gruesa, alcanzando hasta 70 kilómetros de espesor en cordilleras montañosas. Se trata realmente de una placa mixta, en la que si bien predomina la corteza continental, también hay porciones oceánicas. Placas tectónicas del mundo Tradicionalmente se reconocen siete grandes placas tectónicas, que son la oroasiática, la africana, la australiana, la norteamericana, la sudamericana, la pacífica y la antártica. Asimismo, hay placas intermedias como la de Nazca, la de Filipinas, la Coco y la del Caribe, y otras muy pequeñas. Algunas de pequeño tamaño son las de Anatolia y las del Egeo, y solo en el Pacífico Occidental se localizan más de 20 placas tectónicas pequeñas. A continuación se describen algunas de las placas tectónicas más importantes. Placa euroasiática Esta placa tectónica incluye Europa, casi toda Asia, parte del Océano Atlántico Norte y del Ártico. De Asia se excluye Hindostán, el sureste asiático y el extremo oriente de Siberia, Mongolia y China. Placa africana Esta abarca el Atlántico Occidental y casi todo el continente africano, salvo su franja oriental que corresponde a las placas arábiga y somalí. Los límites de esta placa son divergentes en todo su perímetro, salvo en su contacto con la placa euroasiática, que es convergente. Placa australiana La placa tectónica australiana incluye a Australia, Nueva Zelanda y partes del Pacífico Suroccidental. La placa australiana muestra límites divergentes al sur y al occidente, mientras que al norte y oriente sus límites son convergentes. Placa norteamericana Incluye todo el subcontinente norteamericano hasta la península de Yucatán, Groenlandia, parte de Islandia, áreas del Atlántico Norte Occidental y del Ártico. Los límites de esta placa son divergentes a partir de la dorsal del Atlántico al oriente y convergente en el Pacífico. Placa sudamericana Incluye el subcontinente del mismo nombre y presenta límites divergentes a partir de la dorsal atlántica, en tanto que del lado occidental muestra límites convergentes con la placa de Nazca, al suroeste con la Antártica y al norte interactúa con la placa Caribe. Placa pacífica Es una placa oceánica con límites divergentes a partir de la dorsal del Pacífico separándola de la placa de Nazca. Por otra parte, al norte y al oeste tiene límites convergentes con la placa norteamericana, euroasiática, filipina y australiana. Placa antártica Esta placa tectónica incluye toda la plataforma continental Antártica y el océano del mismo nombre, con límites divergentes en su perímetro. Placa Nazca Consiste en una placa oceánica que se subduce en la costa occidental de la placa sudamericana, convergencia, mientras que presenta divergencia por el norte con la placa coco y por el sur con la Antártica. Por otra parte, al oeste diverge de la placa pacífica a partir de su dorsal, y su choque con la placa sudamericana dio origen a la cordillera de los Andes. Movimientos de las placas tectónicas Las placas tectónicas o fragmentos delimitados de la litósfera se mueven transportados por el movimiento de la astenosfera. Las corrientes de convección provocan el desplazamiento del material viscoso del manto, formando celdas de circulación. La cinta transportadora El material del manto de la capa superior, astenosfera, a menor temperatura desciende empujando al material caliente de abajo. Este material más caliente es menos denso, y asciende desplazando materia y provocando su desplazamiento horizontal, hasta enfriarse y volver a descender. Esta corriente de flujo viscoso del manto arrastra a las placas tectónicas formadas de material sólido. Litósfera Nuevo fondo oceánico Cuando las placas tectónicas se mueven, en los puntos de separación aflora el magma, basalto fundido, del interior del manto. Este basalto emergente crea nuevo fondo oceánico, empujando al viejo sustrato horizontalmente y la corteza se expande. Subducción En la medida en que se expande el fondo oceánico, choca con las masas continentales. Como este fondo es más denso que la plataforma continental, se hunde debajo de esta. Subducción Por lo que se funde y pasa a ser parte nuevamente del manto. De esta forma el material sigue el ciclo impulsado por la convección, y las placas tectónicas derivan por la superficie del planeta. La deriva continental El movimiento del manto provocado por la convección y el de las placas tectónicas de la litósfera causa la deriva continental. Esto es el desplazamiento relativo de los continentes unos respecto de otros. Desde el origen de las placas tectónicas, hace cerca de 3 mil millones de años, éstas se han fusionado y dividido en diversas oportunidades. La última gran confluencia de la mayor parte de las masas continentales ocurrió hace 300 millones de años con la formación del supercontinente Pangea. Luego, al proseguir los desplazamientos, Pangea se fragmentó nuevamente formando los actuales continentes, que siguen desplazándose. Consecuencias del movimiento de las placas El movimiento de las placas tectónicas libera la energía del interior del planeta en los límites de las placas mecánicamente, terremotos, y térmicamente, volcanismo. A su vez, los desplazamientos, choques y fricciones modelan el relieve terrestre y oceánico. Actividad volcánica El flujo térmico del manto y su circulación por convección empuja al magma o basalto fundido hacia la superficie, ocasionando las erupciones volcánicas. Éstas, a su vez, causan catástrofes al expulsar lava, gases y partículas que contaminan el ambiente. Arcos de islas volcánicas Y arcos volcánicos continentales La convergencia de dos placas oceánicas puede producir cadenas de volcanes que al emerger originan arcos de islas. En la convergencia de una placa oceánica con una continental, se forman arcos volcánicos continentales, como por ejemplo, la faja volcánica transmexicana. Actividad sísmica El choque de las placas tectónicas, y en especial los límites de transformación, causan movimientos sísmicos o terremotos. Algunos de ellos alcanzan gran magnitud y afectan negativamente al ser humano, destruyendo infraestructuras y provocando la muerte de personas. Dentro de las consecuencias de estos fenómenos están los maremotos o tsunamis, cuando el movimiento sísmico ocurre en el océano. Relieve de la Tierra El movimiento e interacción de las placas tectónicas entre sí, modela el relieve terrestre y de los fondos oceánicos. Las grandes cordilleras montañosas continentales, como los Andes y los Apalaches, son producto de la convergencia de placas tectónicas al producirse la subducción, y las de los Himalayas, por obducción. A su vez, por equilibrio isostático o gravitacional, al elevarse un área, otra se conforma con una depresión o llanura. Los procesos diastróficos, como fallas, plegamientos y otros, son ocasionados por los movimientos de las placas tectónicas. Clima La distribución de las masas continentales afecta el régimen de corrientes marinas y el clima mundial. Grandes masas continentales por la convergencia de placas forman interiores continentales más secos, afectando a su vez al ciclo del agua. De igual forma, las elevaciones montañosas producidas por los procesos de subducción y obducción afectan el régimen de vientos y distribución de las lluvias.